Hola amigos de YouTube, bien este nuevo video y pues en este video voy a hacer slime con unas manitas, la verdad que se ven mis manos, pero voy a hacerlo con las manitas de Valora, así que a ver que tal nos sale y bueno pues vengan. Los ingredientes que vamos a utilizar, bueno los materiales, es un plato, ya se me acabaron mis platos transparentes, de tanto que los desperdicie, bueno una cuchara que es muy grande para estas manitas, un poco de agua, porque va a ser un slime como aguado, bicarbonato, de sodio, líquido para lentes de contacto, pintura, yo lo voy a hacer rojo por baby, pero acá no está baby, están mis manitas, y pegamento blanco, y bueno lo que vamos a hacer primero es destapar el pegamento, creo que eso no lo voy a poder hacer, a ver esperen, vamos a traerlo con las manitas, ay no puedo, no, creo que sí voy a necesitar las manos, porque en serio, como que lo voy a tirar, ay no, no puedo, a ver, alguien me va a ayudar nada más a abrirlo y ya, yo nada más como que le voy a dejar la tapa encimita, la verdad voy a hacer un porquerío, espero, espero poder limpiarlo, ok, ya está, vamos a quitar la tapa, ay no puedo, creo que ya puedo sacar mis manos, nada más, es así como que, no puedo tocar el pegamento con otra cosa que no sean las manos de Valora, no puedo, ay no, no puedo, ay no, no, ya se cayó, ahí está, luego para echarlo, ay Dios mío, ay, 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 no puedo usar mis manos, a ver, así, y esto, ay, a ver, espere, vamos a poner esto en mis piernas, si puedo usar mis piernas, ahí lo voy a dejar, ahí lo voy a dejar, entonces, con las manitas, vamos a traer el pegamento ahí, y ahí que caiga, vamos a, vamos a, ay, no puedo asumirlo con estas manitas, Dios mío, voy a tardar mucho, a ver, espere, tengo que buscar otra solución, que no sea mancharme, ay, ok, ay, no, 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 a ver, ya, ahí lo tengo, esto sí lo voy a hacer con las manos, porque se supone que tenía que ser en la mesa, ok, ya solo me toca esperar, porque, bueno, no quiero que se manche, ay, ay, ya, entonces me voy a esperar a que salga la cantidad que quiero, ay, qué difícil, en serio, este video me va a hacer reír mucho, bueno, creo que, no, necesito más, esperemos un ratito, ay, ay, Dios mío, no puedo, entonces, creo que la cuchara, pues ya voy a tener que revolver ahí con las manos, ya, va a ser un slime no tan grande, entonces, vamos a, a sacar el pegamento, con las manitas, ay, no puedo, a ver, vamos, vamos, ay, ahí está, ya no sé qué pararlo, ay, ahí con la pared, que me ayude la pared, ay, ya nos manchamos nuestras manos, pero después nos lavamos, así en la vida real yo haría esto, ok, ya tenemos el pegamento, ahora sigue el colorante, ok, amigos de YouTube, las manos de Valora ya están muy cochilas, entonces, vamos a agalar acá la pintura, y ahí está, y, ay, no sé cómo lo voy a agarrar, entonces, entonces, a ver, creo que sí hago esto, no, porque se va a caer la pintura, Dios mío, esperen, voy a cambiar de manos, creo que así es más fácil, entonces, lo voy a agarrar de acá, muy bien, ay, no puedo, y ahí, ya nada más lo voy a voltear, y que se sirva, ay, Dios mío, no puedo, quiero que salga la pintura, pues ya, con las manos, ay, amigos de YouTube, no puedo creer eso, estás cochinadas, bueno, ya ahí mismo el recipiente lo, bueno, a ver, ahora para sacarlo, acá lo voy a dejar, y ahora con la, ay, ya no sé si meter la cuchara, pues ya con las propias manitas hay que revolver bien, este paso es tardado, así que por eso casi nunca lo grabo, pero ahora sí lo voy a grabar, ¿por qué no lo estoy haciendo como siempre? Dios mío, todavía me falta echarle el agua, porque yo quería este slime que fuera como aguadito, pero ahora que pienso no voy a poder, si, no le eché suficiente pintura, entonces a ver, ahí, más pintura, y así hasta que quede bien revuelto, ustedes háganlo normal, bueno, el reto no es que ustedes hagan esto, sino que yo lo haga, entonces, estas manitas son buena cuchara, eh, que ya hay que apurarnos, rápido, esto ya no más falta, espere, dejen, doblame un beso, ya, según yo, ya está, entonces, ahora toca echarle el agua, entonces, vamos a llevar el vaso hasta allá, con las manitas, y vamos a echarle tantita, no, ya sé, no, Dios mío, no creo que va a ser sin agua, porque, porque no creo poder, a ver, ahí va, ahí va, tantita agua, tantita, ahora nada más hay que revolver esto, ¿bien? le hubiera echado más pegamento, ahora es por agua, a ver, espere, voy por pegamento, acá está el pegamento, ay, no, no puedo meter las manos, acá, lo voy a jalar, lo voy a echar, chino, ya sí, ya, se quedó sin pegamento, lástima, ok, lo siguiente va a ser, revolver el líquido para lentillas, con el borax, Dios mío, digo, con el bicarbonato de sodio, entonces, lo que voy a hacer es, voy a hacer algo que nunca he intentado hacer, a ver, esperen, ahorita verán, qué voy a hacer, bueno, amigos de YouTube, la idea que les decía era echar el bicarbonato así, algo que nunca he hecho con los slimes, porque si lo he hecho ahí, y cómo lo voy a revolver, voy a meter el colorante y todo eso, entonces, voy a agarrar, bueno, sí, lo voy a echar al líquido de las lentillas, como siempre lo he hecho, entonces, ay, ay Dios mío, no lo puedo agarrar, entonces, ahí, ay, a ver, con la propia mano, agarran sus deditos, y le echan como si fueran a cuchara, ay Dios mío, entonces, ahí le excavan bien y le echan, y a revolver, Dios mío, no puedo con esto, entonces, ya solo queda echar el activador, y ver cómo resultó nuestro slime, si no queda el, voy a tener que hacer más activador con estas manitas, chin, ya regué todo el activador, no, 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 entonces voy a tener que hacer más activador, entonces, ahí está el activador, creo que yo lo tengo que echar, y el bicarbonato, ok, ok, esperen, lo voy a echar, necesito un lugar donde hacer la mezcla, esto está muy pequeño, a ver, esperen, en la tapa, necesito un lugar, a ver, esperen, vamos a, aquí, no, porque es muy poco, bueno, vamos a seguir revolviendo, ya quedo ahí, ay Dios mío, con estas manitas, en serio amigos de YouTube, nunca lo hagan, estoy haciendo un regadero, que la verdad no sé si voy a poder limpiar, entonces amigos de YouTube, esto es muy, muy, muy difícil, entonces, bueno, ya me van a ayudar con un pequeño traste, para subir el activador, esto, voy a tener que usar la cuchara, a ver cómo puedo, oigan, ya se hizo slime, miren, en las manos de Valora, y si se despega, me dan ganas de agarrarlo, a ver, que padre, si se hizo slime, como metí las manos, ahí en el activador, bueno, ya que está el traste, entonces, vamos a quitar esto, vamos a poner bicarbonato, que como no lo quiero manchar, voy a tener que usar esta cucharita, ay, 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 entonces vamos a agarrar, oigan, si está funcionando esto, y vamos a echarlo ahí, ay, bien, 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 vamos bien, no hemos hecho ningún legadero, entonces, vamos a agarrar, porque es muy poquito, vamos a, ay, ay, ya no puedo, entonces así, ahí, ahí, ay, vamos a agarrar un poquito más, y lo tiramos, ay, ya, 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 en serio, esto es una pesadilla, nunca lo intenten, es muy difícil no usar las manos, ahora apreciaré mis manos de humano, nunca había tomado sentido eso, ching, no creo poder echarse, no creo poder, no, esto no voy a poder, se me está malando, entonces, vamos a agarrarlo, por suerte no se ha caído nada, tengo que sumirlo, no, amigo de YouTube, creo que esto no, porque, por más que lo intenten, no lo voy a poder sumir, entonces le voy a echar ya, en serio, para que no crean que hice trampa, bueno, sí, estoy haciendo trampa, porque, en serio, con las manos no puedo, porque se tiene que sumir así, y eso no puedo con las manitas, o sea, hay que revolverlo, con las manos también, en la vida real, de veras, que esto sería una porquería, ok amigos de YouTube, ya casi termino, ya está, vamos a echar el activador, que, chín, es un vidrio, es un, es un, ay, creo que con la cuchara, sería más fácil, entonces vamos a hacer la cuchara, la santa cuchara, que me ha ayudado, es la única que puedo manipular, bien creo, no me falles cuchara, vamos a, esto es en serio, esto es, no, ¿por qué? no, no, la única que me podía ayudar, es la cuchara, y no me ayuda, entonces, no, no, no quiero, entonces vamos a agarrar, el plato que está mega pesado, en serio, el plato no pesa, pero con esas manitas, es difícil de cargar, entonces, vamos a echarlo, sin tocar, me secaría la frente, esperen, ok, ya se lo queda, chin, really, parece que no le eché nada, miren, fue muy poco, no, 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 ¿por qué? ¿por qué? no, voy a tener que volver a hacer, bueno, ya hay un poquito, entonces vamos a dejarlo ahí, vamos a, no, bueno, voy a echar de una vez el líquido, esta vez creo que sí voy a usar mucho, ya, bueno, no fue mucho, es que como está esparcido, siento que no es fácil esparcerlo, vamos a agarrar, con las manitas, así, ahí, ahí, entonces vamos a agarrar, vamos a voltear el bote, no puedo voltear un bote, entonces vamos primero a arrimar el bote hasta acá, y ya, a ver, vamos a usar el método de la palanquita, que fue el que estuve usando, bueno amigos de YouTube, vamos a echar ahí el bicarbonato, ¡ay! Dios mío, es muy difícil, entonces ahí van a ser como dos cucharas, espero, ahí va otra, ahí va otra, en serio, no les recomiendo hacer esto, aparte es muy estresante tener que usar estas manitas, entonces ya, el último va a ser, ahí, ya, ya, lo logramos, entonces ya nada más nos queda revolver, que no puedo, revolver, no, no, por favor, revuelve, espere, ya sé que voy a hacer, ya va ahí el líquido de lentillas, y ya queda revolver todo, entonces vamos a, voy a revolver todo, 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 no les recomiendo hacer para nada, este slime, que creo que sí quedó, ¿eh? Algunas, oigan, sí, creo que sí quedó todo, porque, a ver, esperen, tengo que estarle aquí, revuelve y revuelve, porque ya saben que el slime es eso, entonces, oigan, creo que quedó súper aguado, pero sí quedó, quedó como yo quería, porque sí se está despegando, miren, entonces, hay que revolver, 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 así, hasta que quede todo bien, oigan, parece agua, en serio, a ver, esperen, oh, por Dios, este es el mejor slime, a ver, espérenme, vamos a acabar de revolver esto, y donde lo paso, ok, ahí, a ver, Dios, mi hijo, no, ahora tengo que pasar esto, ahí, no, 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 esperen, creo que sí se está despegando todo, ¿eh? entonces, esperen, sí, ya, entonces, ya nada se quiere, ay, chido, a ver, ya quedó el slime, entonces, ya puedo usar mis manos de humano, al fin, no, en serio, no saben, lo bueno que se siente, entonces, quedó un slime medio raro, está padre, para haberlo hecho con manos muy chiquitas, la verdad, el color rojo, ya no sé dónde está, porque ahora es rosa, no sé por qué, pero miren, lo deja reposar y, se convierte en un ser, no es cierto, está un poco raro, creo que le eché mucha agua, a mi sedí de agua, que ya está, ya está sobrando agua, amigos de YouTube, no les recomiendo hacer este reto, o por ejemplo, el slime sí se los recomiendo, pero, el reto con, ahí estarle con las manitas, que esto, miren, qué porquería sí sé, miren, todo lo que hice, miren, miren, contemplen esto, la cuchara, cómo quedó, esto también es slime, ah, miren, no, amigos de YouTube, no les recomiendo hacer esto, de las manitas, que manitas, que manitas, no, en serio, está muy, muy, muy difícil, no vuelvo a hacer agua, así, y bueno, el siguiente video, suscríbanse, si no están suscritos, porque, va a ser de un reto, que va a poner el ganador de los cupcakes, al que perdió los cupcakes, así que vayan a ver ese video, si no lo han visto, y voten, es importante que voten, porque muchos no se quedan hasta el final, y nunca votan, por favor, les ruego, voten, no puedo decir, cuál es el mío, voten por el mejor, sean conscientes de, este yo creo que es el mejor, se gana mi voto, y comenten, comento que ganó el A, el B o el C, ahí vean, vayan al video, suscríbanse, para estar al pendiente del video del reto, hasta la próxima, y va, y va, y va,